Vladimir Serrón y Guido Bellido se reunieron con Ricardo Belmont en su casa. Vladimir Serrón y el titular de la presidencia del Consejo de Ministros Guido Bellido tendrían un nuevo asesor, pues el fundador de Perú Libre y el Premier se habrían reunido con Ricardo Belmont en su casa de chorrillos. El diario Perú 21 informó que Serrón, quien vestía una casaca oscura, un gorro de lana y una mascarilla negra y Belmont, se habrían juntado a la una y media de la tarde. Según las fuentes del medio peruano, luego de unas horas más tarde de la llegada del líder de Perú Libre a la casa del exalcalde de Lima, el Premier Guido Bellido apareció. Aparentemente la reunión de los tres no sería solo amistosa, sino que tendría otros fines. También señalaron que la seguridad de la PCM detuvo el tráfico para que el Premier pueda llegar a la casa del empresario. Lo que más llamó la atención es que, de acuerdo a la agenda de actividades del Premier, él habría tenido una reunión con gobernadores regionales en el Centro de Convenciones de San Borja antes de llegar a la casa de Ricardo Belmont. Los vecinos contaron que el Premier se quedó tres horas y fue el primero en irse. Cabe recordar que en las elecciones municipales que ganó Jorge Muñoz, Ricardo Belmont postuló por el Partido Perú Libertario, el cual ahora se llama Perú Libre. Una reunión bastante inusual y se desconoce por ahora el motivo. Lo cierto es que el Premier sigue unido a su líder. ¿Qué crees que estén planeando? ¿Sería algo solo amistoso? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.